La escuela militar, durante el reinado de Luis XV se hizo esta obra Tengo su mismo nombre, muchas personas que son muy prestigiosos de la historia francesa Han pasado por la escuela militar, hablamos de Charles de Gaulle, hablamos de Napoleón I Entonces vamos a acercarnos a otro edificio que se ve de cualquier punto de París Cuando ustedes estén en Montmartre el día de mañana De lo alto de la Corina van a poder observar una cúpula dorada, ¿no es cierto? Se va a ver una cúpula dorada, es decir que esta cúpula está cubierta con láminas de oro Es cubierta con oro, no pasan los 11 libras, son láminas simplemente que cada cierto tiempo Debido a las intemperies, a las tempestades, el tiempo, la deteriora y son reemplazadas Con cierta frecuencia son reemplazadas, es el famoso inválidos Los invalidos, los invalidos, un edificio que ha sido construido en el siglo XVII Por Jules Ardoin-Mensard, Libaraz-Bougon y Jules Ardoin-Mensard en la parte de la cúpula Pues Jules es el mismo que ha obrado en Versailles, Jules Ardoin-Mensard Entonces estos invalidos, como su nombre lo indica, este edificio ha sido construido Gracias a la iniciativa del rey Luis XIV, el mismo de Versailles, el rey Sol Para acoger a los invalidos de guerra, a los mutilados de guerra, vamos a decir así Los mutilados, después de las numerosas batallas que se libró durante el reinado de Luis XIV Mucha de esta gente estaba desamparada, estaba prácticamente en el abandono, en las calles Entonces, ¿qué se hacía? Pues simplemente congregarlos en un lugar, un auspicio Esto es como un auspicio, esa era la vocación inicial Un bonito edificio, vean, del siglo XVII Con ese estilo, con sus columnas corintias, etcétera Bueno, tenemos ahí los invalidos que, bueno, posteriormente y después de la revolución Por supuesto, ha habido cambios Ahora es el Museo del Ejército El Museo del Ejército Y también ahí reposan los restos del emperador Los restos del emperador Napoleón I, Napoleón I Bonaparte Cuyos restos han sido traídos desde la isla de Santa Elena Donde falleció en el exilio Él fue alejado lo más lejos posible de Francia Para que no se pueda escapar Ya lo había hecho una vez, un año antes, en 1814 Pero cuando perdió Waterloo, pues sí, lo exiliaron Lo enviaron lejos, lejos, lejos Allá a Santa Elena, desde donde no podría escaparse Entonces ahí falleció en 1821 Y ahí se hizo unas gestiones importantes Para que los restos sean traídos a Francia Entonces se los trajeron Ahí está la tumba y el mausoleo de Napoleón I Que se puede visitar al mismo tiempo que el Museo del Ejército También se puede visitar Y al lado está la tumba de su hijo Que falleció a los 21 años en Austria Recuerden que el hijo de Napoleón Con María Luisa, su segunda esposa Que es de la familia Habsburgo también La familia Habsburgo Entonces está enterrado ahí Es un bonito edificio en realidad Muy interesante el Museo del Ejército Muy interesante Bueno, impresionante el mausoleo de Napoleón I Bonaparte Por cierto, ¿no? Un personaje que ha marcado bastante la historia aquí en Francia Y bueno En todo caso Es un edificio, un complejo bastante grande Hay un centro de salud también Hay como una clínica Para oficiales militares de carrera ahí Que tienen ahí el mismo edificio de los inválidos El patio de honor de los inválidos Sirve para grandes acontecimientos Grandes acontecimientos aquí Sobre todo cuando fallece algún expresidente Primer ministro O algún militar que ha estado en misión En las numerosas campañas que ha llevado Francia Por el Golfo Pérsico O en África, por ejemplo Pero antes de ahí Pasar por la fachada Vamos a dar una miradita hacia la derecha aquí Estamos en el Museo de Ojodán Ojodán ha sido un gran escultor El padre de la escultura moderna Van a dar una miradita aquí Detrás de los árboles Unos conos Como una forma de cónica Van a ver Ahí la ven a la derecha La ven la estatua, no? Ahí la ven? El pensador ahí El pensador Es una célebre La más conocida tal vez De las estatuas de Ojodán Augusto Ojodán Que está ahí en los jardines Museo muy bonito Escultura Con el estilo que lo caracterice Justamente a Ojodán Justamente a Ojodán Entonces se puede visitar También Es una bonita visita Tiene un espacio Unos jardines muy bonitos Bueno, en fin Vale la pena Y el edificio siempre A la izquierda que tenemos Es el de los invalidos Aquí la tenía El de los invalidos Aquí a la izquierda Tenemos todos los invalidos Ha sido Está todavía Se está terminando De limpiar el edificio Por si acaso Tenemos ahí el edificio De la fachada De esta parte Que vamos a ver La esplanada De la esplanada Vamos a ver la fachada A la izquierda Está en plena limpieza Bueno Gran parte de la fachada Ya ha sido limpiada Gran parte de la fachada Ha sido limpiada Y bueno Está muy bien Entonces queda casi Queda casi como nuevita La piedra La piedra caliza Tenemos bastante material De piedra caliza Aquí en canteras Aquí en el departamento De la isla de France Al cual pertenece París Y a las afueras Y a las afueras también Por eso Muchos de los edificios Aquí Son construidos O monumentos Como el Arco del Triunfo Son construidos Con La piedra caliza El que van a ver mañana Sagrado corazón También Piedra caliza De una Material muy especial El que van a ver mañana Porque es de Piedra caliza De Chateau Landon Chateau Landon Es una cantera Que produce una piedra caliza Que no necesita ser limpiada En contacto con el agua Se auto limpi Crea un producto químico ¿No? ¿No? Calcita ¿No? Carbonato de calcio Entonces Lo blanquea Entonces de esa manera Pues Necesita limpiarse En el edificio Del sagrado corazón Por ejemplo Pero esta sí Esta sí Por eso vienen Ahí ven andamios ¿No? Están limpiando Es un poco especial Limpiar la piedra caliza Técnicas ¿No? Láser Por ejemplo O el infiltrado Con arena Bueno Que toma un poco de tiempo Mucha paciencia Pero Sale así el resultado Vean Como el que ven ahí Parece prácticamente Luce como Prácticamente como nuevo Aquí hay unos cañones También en la entrada Esa es la entrada Si algún día vienen por aquí Van a pasar Para la entrada principal En el centro Más allá de los cañones ¿No? Está Todos estos cañones Que Capturados por Napoleón Bonaparte En una de sus campañas Militares Por cierto Una de sus campañas Militares En Napoleón Bonaparte Pues capturó esto Aquí están Vean Ahí la entrada Está allí A la izquierda Está la bandera De Francia Bajo la bandera De Francia Está la estatua Bajo relieve De Luis XIV A caballo O sea El mismo que ha hecho Versalles No Que hemos visto ahora Esta mañana En el centro Está en la entrada Está la estatua Caballo de Luis XIV La estrada Los inválidos Tenemos aquí Tenemos aquí Tenemos aquí El puente más bello De París Considerado el puente más bello Que está al frente nuestro Con esas estatuas doradas Que es el Alejandro III El puente Alejandro III ¿Quién ha sido Alejandro III? Uno de los últimos ares de Rusia Uno de los últimos ares de Rusia Entonces Este puente Ha sido hecho Para la exposición universal Que hubo en París En el año 1900 Algunos edificios En el año 1900 Han hecho este puente Para la exposición universal Al igual que el edificio Que está detrás del puente A la izquierda Ven también La bandera francesa Con una estructura De piedra Cubierta con una estructura Metálica En la parte superior Y vidrio ¿No? Es el Gran Palacio Centro cultural Muy importante En París El Gran Palacio Con la bandera de Francia Para la exposición De 1900 Es igualmente Y al frente De ese edificio Al frente del edificio Al frente del edificio Del Gran Palacio Tenemos el pequeño palacio Vean Una cúpula ahí Al frente Más pequeño Considerablemente más pequeña Pero es como Bueno Un edificio Que es también Un centro cultural Importante Está el Museo De las Bellas Artes Entrada libre Por si acaso De ahí se entra Gratuitamente Se puede visitar Este museo Muy interesante Es el pequeño palacio Y vamos a cruzar Justamente Nosotros Vamos a cruzar Ahora mismo El puente Alejandro III ¿No? Considerable El puente Más bonito Vean Tenemos ahí Las lámparas Son este Es cristal de roca ¿Eh? Por si acaso Cristal de roca Entonces vamos a cruzar Nuevamente El El río Sena ¿No? Vamos a cruzar nuevamente El río Sena Al margen derecho A la ribera derecha Del río Sena Vean Estamos cruzando El puente Más bonito De la ciudad De París Vean Ahí está El gran palacio A la izquierda Ese es el gran palacio Con la bandera francesa Vean Luego tenemos El pequeño palacio Enfrente Ahí lo vamos a ver Más de cerca Justo vamos a pasar Delante Delante De derecha A izquierda Tenemos los dos Para eso Para la exposición Universal También igualmente La estatua De Winston Churchill A la derecha De Churchill Aquí A la derecha Este estilo Él está en plenas obras El gran palacio A la izquierda Está en plenas obras Motivo por lo cual Para las exposiciones Temporales Que son De las mejores Que hay en París Que organiza El gran palacio Pues por el momento Están cerradas Por el momento Todavía no está abierta Tenemos al frente Tenemos al frente nuestro Los Campos Elíseos La famosa avenida De Los Campos Elíseos De las más conocidas En el mundo Por cierto De las más conocidas En el mundo Vamos a ver Otro monumento emblemático Conocido Que Por usted Por usted Seguramente También Claro que sí Que es el Arco El Triunfo El Arco El Triunfo Y por quien No ha escuchado Hablar De Los Campos Elíseos Bueno Aquí estamos Justamente Ya Perfecto Ok Perfecto Si vamos a girar Vamos a girar Entonces Vamos a pasarlos De hecho Vamos a dar una vuelta Por la Plaza de la Concordia Perfecto Esta parte es Bastante jardines Detrás de los árboles Al frente mío Al frente nuestro Vamos a decir allá Detrás de los árboles Allá al frente nuestro Está el Edificio es importante Es uno de ellos Es el Palacio del Eliseo Es decir El Palacio Presidencial Donde reside Y donde gobierna El Presidente De la República Francesa ¿No? En este caso Ahora es Emmanuel Macron Macron El actual Presidente Bueno Si ustedes Se dan un salto En la noche Por aquí Por los Campos Elíseos Van a ver Iluminados Por cierto Los Campos Elíseos Iluminados Y van a ver Las lucesitas aquí Que están ahí A los árboles Vean ¿No? Vean De noche De noche se ve bonito De noche Sí se ve muy bonito La iluminación De los Campos Elíseos Bueno No es todo el año Esta iluminación Es únicamente Durante el periodo El periodo De las Navidades Nada más De las fiestas Año Nuevo Y todo esto Entonces tenemos De un lado Del otro Pues Los árboles Nosotros Mirando Hacia Hacia abajo De la torre De los Campos Elíseos ¿No es cierto? Vemos este obelisco Este obelisco Es el monumento Más antiguo De la ciudad de París Sin duda alguna ¿No? Es un regalo De Egipto A Francia Que está ahí Desde 1836 Es el obelisco Que era parte De la decoración De un palacio En Egipto En Luxor ¿No? Era parte De la decoración Del palacio En Luxor En Egipto Cubierto De hieroglíticos Que narran Algunos episodios Bueno Loa más que todo Alaban Al gran Al gran Ramsés II ¿No? Ramsés II Entonces Esto Ha sido traído Desde Egipto ¿No? Por el río Nilo Por el mar Por el río Sena Ha tomado tiempo Muy delicada Traerla Está aquí En medio De la plaza Hay que tener En cuenta Que esta plaza Como yo se los mencionaba Cuando estuvimos En Versalles Esta plaza Ha sido el testigo De la Durante el periodo De la revolución francesa De muchas ejecuciones Con la guillotina ¿No? Por ejemplo Hablábamos Del rey 16 Más conocido O la reina María Antonieta Que han sido ejecutados Aquí En 1793 Aquí en esta plaza En la guillotina Tienen que imaginar Toda la cantidad de gente Que había para ver Como un espectáculo Ahí Ellos Entonces se llamó Durante ese periodo Cotrágico Se llamó La plaza La revolución Primero se llamaba Plaza Luis XV Luego plaza La revolución Y luego Para Digamos Sacar De la mente Francesa Ese sentimiento Un poco patriótico Nacionalista Se le dio el nombre De Concordia Plaza de la Concordia Aquí estamos Armonizando con eso Concordia Como armonía ¿No? Tenemos la belisco A la mitad Tenemos dos fuentes Aquí ¿No? Que representan La navegación Fluvial Y la navegación Marítima Que son Inspiradas De la plaza San Pedro de Roma Entonces Tenemos elementos En esta plaza Que pues No nos No exacerban El sentimiento De nacionalismo A francesa ¿No? Y al frente Ese edificio Con la bandera Francesa Es la Asamblea Nacional O sea La Cámara De Diputados Está marcada El Palacio Borbón Era un palacio Como tal Luego Alberga Ahora La Cámara De Diputados O sea La Asamblea Nacional Los grandes Debates De la Asamblea Nacional Pues se hacen Ahí De la Cámara De Diputados Donde está La bandera Francesa Flameando Ahí en la Fachada ¿No? Una Fachada Con Con estos Pilares De Inspiración Greca ¿No? Corintios ¿Qué le dio Ese aspecto El El Emperador Napoleón I Bonaparte Quiso darle Intervenir Una vez más E hizo Justamente Dar Le dio Esta 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 Fachada Al Palacio Borbón Que actualmente Acoge La Asamblea Nacional Atrás Vemos Como hemos visto Delante Ya La La Cúpula Adorada De Los inválidos ¿No? La Tuma De Napoleón Está ahí El mausoleo Ahí está El Museo De las Fuerzas Armadas A la izquierda Tenemos el Jardín De las Tullerías Es un jardín ¿No? Que está Al lado Del Gran Museo Del Louvre ¿No? El Gran Museo Del Louvre Tenemos el jardín En este edificio Que está en el ángulo Justo donde está La bandera francesa A nuestra izquierda Vamos a ver Donde está el leoncito Ahí el león Ven Vean el león Ahí A la izquierda Hay un león La bandera ¿No? Esta estota femenina Aquí Y detrás Hay un edificio ¿No? Es un museo También De la Orangerie Como naranjal No como naranja Si no vamos ahí Que alberga obras De De un periodo artístico De un pintor Conocido De la segunda mitad Del siglo XIX Claude Monet Claude Monet Claude Monet Conocido como uno De los precursores De la pintura Impresionista ¿No? Cuando hablamos De pintura impresionista Hablamos de todo Un cambio artístico Todo un cambio Una transformación Una manera de ver Diferente De representar Los personajes Los paisajes Etcétera Que revolucionaron Unos muchachos Intrépidos Artistas De ese entonces Como Monet Por ejemplo Edouard Manet También Claude Monet Pizarro Pizarro Posteriormente Estuvo también Van Gogh ¿No? Paul Gauguin Van Gogh Vinieron también luego Toulouse-Lautrec Bueno Todos esos artísticos Que he mencionado Sus obras Están en un museo Que se llama El Museo Dorcé Que vamos a pasar pronto Pero esta es la izquierda Este edificio Están las obras Los nenúfares ¿No? Los nenúfares Esas plantas acuáticas Que ha representado En una sala oval En una Escala Bien grande Claude Monet Claude Monet Este pintor Se fue fuera de París ¿No? A Giverny A vivir Hace unos 60 kilómetros Se hizo ahí una casa Se mandó a hacer un estanque Al estilo japonés Y bueno Y ahí pues Estaban sus plantas Sus flores Sus plantas acuáticas Los nenúfares Y al final Casi de su existencia Hizo Quiso representar Los nenúfares Los nenúfares Claude Monet Muy especial En el sentido En que él Trabajó bastante Con la Con la luz ¿No? El agua y la luz Como elementos principales Dentro de su obra ¿No? La luz Es decir Por ejemplo Pintar una obra Hizo obras en serie A diferentes horas del día Una estación de tren Una catedral Por ejemplo La catedral de Rams No es lo mismo Ver la catedral A las 9 de la mañana A las 7 o 8 de la mañana Cuando esta mañana Compartió el hotel Por ejemplo Que con la luz Del mediodía Con la luz Del atardecer Etcétera ¿No? Entonces Claude Monet Decía justamente eso Que esa impresión Que uno tiene Viendo una imagen Un paisaje ¿No? A diferentes horas del día No tiene la misma Intensidad de la luz Por lo tanto La pintura también cambia ¿No? O sea Los colores La intensidad Etcétera Entonces Él ha trabajado bastante Esto El fenómeno de la luz Al igual que El efecto del agua También ¿No? Cuando ha hecho Los nenúfares Y todo La luz Entonces Él centra bastante Su obra en esto ¿No? En estos aspectos Claude Monet Uno de los grandes Representantes Del movimiento Impresionista Aquí en Francia De la segunda mitad Del siglo XIX Claude Monet Teniendo en cuenta Que la gran mayoría De pintores impresionistas Han sido rechazados ¿No? Rechazados por la Academia de Pintura Puesto que No era reconocido Su obra Su talento ¿No? La nueva manera De pintar todavía No estaba reconocida En el mundo artístico En el mundo De las galerías ¿No? Ya posteriormente Y poco a poco Se fueron vendiendo Sus obras Pasaron las fronteras Llegaron a galerías De Estados Unidos Por ejemplo Y otras Y ya tomaron importancia O sea, bueno Claude Monet Por ejemplo Él sí gozó Todavía de su prestigio Gozó Bueno, fue pobre Tuvo periodos Pero luego Gozó Ya se hizo conocido Vendió sus cuadros No fue el caso De Van Gogh Por ejemplo Ni de Paul Gauguin ¿No? Cuellas obras Están en el Museo XIX No fue el caso De ellos Puesto que ellos Sí sufrieron De la pobreza De la marginalidad Lo marginaron Como artistas ¿No? Lo marginaron ¿No? Entonces No pudieron beneficiar De ese prestigio ¿No? De grandes pintores Ni mucho menos Económicamente ¿No? Mucho menos Económicamente Fueron los pintores Marginados ¿No? Entonces Ahí tenemos Pues Ahí tenemos pues El Lavon Cherie De Claude Monet Y los Nino Faris Y Por lo que vamos a ver Luego Muy pronto Que está al lado Del río Sena Vamos a girar A la izquierda Nosotros Vamos a ir